On comence. Él ha estado. Nosotros hemos estado. Vosotros habéis estado. Ellos han estado. Ustedes han estado. Encore une fois. Ser. Yo he sido. Tú has sido. Él ha sido. Nosotros hemos sido. Vosotros habéis sido. Ellos han sido. Ustedes han sido. Estar. Yo he estado. Tú has estado. Él ha estado. Nosotros hemos estado. Vosotros habéis estado. Ellos han estado. Ustedes han estado. Regálame un me gusta y suscríbete al canal.